Voy a dejarte andar por mi corazón, por eso... Sí, pero está bien, lo tomo, ¿eh? Sí, muy, muy... Gracias por la información. ¿Qué pasó? Ay, hijo, ¿qué...? De que Leonardo tuvo un accidente que se cayó por las escaleras. ¿Qué? ¿Qué? Está grave. Dios mío. ¿De qué escaleras? ¿Qué? ¡Cosolo, coño! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Tengo la cola al baño! ¡Córrele, córrele! ¡Mamá, a ver! ¡Él les pasó! ¡Valentina! Perdón, me quedé dormido. Perdón, mi amor. ¿Qué te pasa, Nora? ¿Qué haces? Tú y yo no tenemos nada que ver. Ay, qué amargado eres. Pero cuando mi papi decida que nos casemos... Ya sé que Guillermo no es tu papá. Seguramente la chismosa de Valentina vino corriendo con el chisme. Bueno, pues ya lo sabes, ni modo. Pero lo que sí es una lástima es que a pesar de todo, creo que tú y Valentina no van a terminar juntos. Qué feo, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Bien. De verdad, dímelo. Si estás bien, llamamos a la ambulancia o algo. De verdad. ¿Ya? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, Héctor, dinos. ¿Qué le pasó? No me dieron mucha información. Se cae de la escalera y aún no despierta. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos al hospital. Sí, vamos, vamos. No, no, tú no, tú no. No, no, mamita, no. Quédate aquí, tú quédate aquí. No, 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 yo tengo que ir. Yo te iba, yo tengo que ir. Soy su madre y no lo voy a abandonar. Bueno, entonces, vámonos. Mejor, mejor échame a la mano y cuida a Mina. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos todos al hospital. Yo cuido a Mina, pero vámonos al hospital. Vámonos al hospital. Vámonos, mamita. Cuida a tu mamá. Ven, ven, ven. Vámonos al hospital. Ay, mi bolsa. Agárralo, Héctor. Cuando se murió mi mamá, yo me tuve que hacer cargo de la casa. Me tuve que hacer cargo de mi papá y, por supuesto, de Nora. Y aunque las dos todavía éramos muy chicas, yo sentí que... que ella era mi responsabilidad. Eras solo una niña. Te sorprendería saber. ¿Cuántas niñas pasan por eso? Tuve que hacer mi cargo de... de lavar la ropa, de la limpieza, de la cocina, de aprender a... a coser, porque si no, no comíamos. Y Nora, con todas las carencias que tuvimos, nunca... nunca maduró. Todo se le dio fácil. Pero ¿sabes qué siento? Que yo no la supe guiar. Siento que soy responsable de... de lo que se convirtió. Pero esto eres tan madura. Ella no. Eres una mujer valiente, que no le teme a nada y... sabes enfrentar las adversidades. Esa solo es una máscara, Elena, porque... porque yo no soy así. Es una fachada que uso para... no sé, para no verme débil, para no sentirme vulnerable. por eso... Claudio se enamoró perdidamente de ti. Hola, Patricia. Julio, ¿qué haces aquí? Nada, vine a hacer unas compras a la tienda de electrónica. Ya sabes, como me dedico a foto, video y todo eso. Mira, yo sé que las cosas con Yolanda no terminaron nada bien, pero, mira, estoy empezando a trabajar solo, estoy independiente, entonces... Mira, aquí está mi tarjeta, cuando se te ofrezca algo. Grabo desde eventos sociales, hasta programas de capacitación y... de lo que necesites. Estoy buscando trabajo. Por favor. Gracias. La verdad, me da pena... pedirte. Vamos. 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 Por favor, Nora, deja de decir tonterías. Tú mejor que nadie sabe que Valentín y yo nos amamos. Y ni tú, ni Ricardo, nadie va a poder evitar que estemos juntos. Pues yo no estaría tan segura de eso. Entiendo que estés deslumbrado por las habilidades de Valentina y porque está medio guapa. Bueno, digamos que sabe sacarse partido para haberse presentado. No, no, no puedo creer. ¿Cómo se te nota la terrible envidia que le tienes? ¿Envidia? Sí, sí. Porque Valentina representa lo que tú nunca, nunca llegarás a ser. Ella es una mujer que además de ser hermosísima por fuera, todavía es más hermosa por dentro. Y eso sin contar con su enorme talento para diseñar. En cambio de ti, pues lo único que te importa son las cosas materiales y crees que eso es todo en la vida, pero estás muy equivocada. No sabes cuánto me ofenden tus ridículas palabras. Pero qué bueno que tocaste el tema de su talento para el diseño. Ahí sí que no tengo nada que discutir. Valentina es buenísima diseñando. Lo que me lleva a pensar en algo. Es más, me muero de curiosidad por saber una cosa. A ver, tú quieres luchar por la justicia. Digo, para eso te la pasaste estudiando durante años. ¿De veras te vas a conformar con ser la sombra de una diseñadora famosa? Porque te aviso que cuando eso pase vas a ser un pobre perdedor. Y para Valentina solo vas a ser como un acompañante. No sé, de repente como que me he llenado de dudas. ¿Dudas de tu amor por Claudia? No. De eso sí estoy segura porque sé que él es el hombre que amo. pero dudo sobre lo que quiero hacer de mi vida. ¿Por qué? Porque me puse a pensar en mi futuro. Y me vi, me vi en Milán triunfando en pasarelas, viajando por el mundo. Te estoy segura que lo vas a lograr. Eres muy talentosa. Ay, gracias. Pero ¿sabes qué? Que no, no me vi con Claudio en ese futuro. No me vi con hijos, no me vi formando una familia. ¿Por qué no le platicas con él? Porque ya lo hice. Le pregunté cómo se veía él y me dijo que, que él quería algo completamente distinto. pues siento que yo no puedo ir contra sus sueños. ¿Qué te dijo? Que él se ve en un despacho ayudando a mujeres indefensas. Te entiendo. ¿Será que él y yo no estamos destinados a estar el uno con el otro? No, bueno, Nora. A ver, ¿qué tanto invento? ¿Qué estás diciendo? Habla claro. Está clarísimo, mi amor. Ay, no, 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 no me digas, mi amor. Valentina siempre soñó con ser una gran diseñadora. Ajá. Lo sabes. Sí. Sueñé con eso desde que era súper chiquita, me consta. Por eso me pregunto si tú estás dispuesto a renunciar a tus sueños por seguirla. Digo, si te vas a resignar a hacer el daño de compañía de una mujer súper triunfadora o como buen macho le vas a cortar las alas para que se convierta en una mujer como todas ha tenido a lo que tú puedas darle. ¿Ves? Estoy segura que no habías pensado en eso. No habías pensado en el futuro ni en lo que cada uno quiere. Piénsalo bien. De ti depende que Valentina tenga un gran futuro. Y que tú tengas una aburridísima vida con ella. O que dejes de aferrarte y te des cuenta que aquí estoy yo para hacerte feliz. Ni siquiera sé por qué te preguntas eso, Valentina. Claudia y tú están hechos el uno para el otro y su destino es estar juntos. Pues sí, eso pensaba yo, pero es que han pasado tantas cosas. no sé, a veces dudo que todo lo que nos haya pasado haya sido para para darnos señales, para demostrarnos que tal vez nuestro amor no es posible. Todas las parejas pasan por momentos complicados. Solamente venos a Héctor y a mí. Desde que nos conocimos ha sido una montaña rosa. ¿Y tú crees que le puedas perdonar lo que te hizo? Me duele muchísimo. No te lo puedo negar, pero también entiendo que yo yo formé parte de las decisiones que lo llevaron a estar con Patricia. Elena, nada de lo que hizo Héctor es tu culpa. Porque él es un adulto. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No, no es mi culpa, pero yo la elegí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!